Vamos a hacer ahora Para mi Ceci y para Caetano Veloso, un vestido de un amor No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandalas se quebró O simplemente te vi Lo que diga está de más Las luces siempre encienden En el alma y cuando me pierdo En esta ciudad Vos ya sabés comprender Que hace un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Y yo buscaba nadie Te vi Te vi Fumas Unos chinos en Madrid Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir De vez en cuando De vez en cuando a un lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo Simplemente te doy Y yo Simplemente te doy Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo En la ciudad Vos ya sabés comprender Que hace un rato no más Tendría que llorar O salir a matarme Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba nadie Y te vi 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 Gracias.